Hola Perrunis, bienvenidos. La actualización nueva de Warzone y de DMZ nos trae unas nuevas llaves que han aparecido en Almas RA. ¿Qué tiene esto de bueno? ¿Qué? Va a ser un laboratorio secreto donde vamos a encontrar un loot de alto valor. ¿Cómo podemos ingresar? Hay que encontrar la tarjeta que nos da el acceso. Con este gran riesgo viene una gran recompensa. Contrabando de alto valor para todo el edificio, sobre todo en las cajas fuertes y áreas especiales que requieren una tarjeta de acceso. Bien, esta tarjeta de acceso le voy a mostrar en el modo DMZ cómo la pueden conseguir. En DMZ les recomiendo tomar las torretas SAM. Estas torretas aparecen en el mapa con un símbolo de cohete. Vamos a dirigirnos ahí, ya tenemos marcado en el mapa, y vamos a capturar estas torretas. Ustedes ya saben, los jugadores de DMZ, cómo se captura esta torreta. Es simplemente ir, activar la computadora de la torreta SAM y esperar que el tiempo transcurra. Lo que va a hacer esta torreta, disparar varios misiles a un avión en particular, donde tiene una carga especial la cual debemos ir a buscar. Aquí, bueno, tomamos la torreta. Va a haber un momento en el cual se va a accionar. Como podemos ver, aquí arriba aparece un avión, el cual trae un transporte específico y tenemos que ir a buscar. Como podemos ver en el mapa, aquí aparece, al lado justamente de la atracción, aparece ese símbolo de cohete que es el loot que debemos ir a buscar. Una caja de loot, la cual vamos a la caja de suministro, la cual vamos a abrir. A veces se puede buggear, hay que levantarse y tomar posición para que te deje abrirla. En mi caso tuve que hacerlo parado de pie. Cuando adquirís, cuando abrís esta caja de suministro, te aparece la tarjeta para el edificio 21. Que va a ser un laboratorio, donde encontremos un montón de loot de alto valor. Como podemos ver, tarjeta de acceso del edificio 21 de DRC. Una vez que se active esta nueva pestaña, que va a ser una nueva locación, que va a estar al lado de cuando elegimos Almarrá. Vamos a tener que entrar con un loot nuestro propio, armas, la verdad que de un nivel bastante alto. ¿Por qué? Porque los bots que van a aparecer van a ser súper, súper difíciles de matar. Así que bueno, quédense atentos al canal, suscríbanse, compartan, dejen un like. Que vamos a estar subiendo el video próximamente cuando esté disponible esta nueva locación. Sin más, nos vemos la próxima.